Sobre la relevancia de este momento para la democracia española y las instituciones de ese país, conversamos más temprano con Gabriela Morales Casas. Lo que vimos hoy, conocido como el juramento de la constitución del heredero al trono, pues es un acto solemne, oficial, que privilegia la imagen y desde luego el poder de la constitución española. Esto es reconocer a la monarquía, pero reconocerla al servicio de la nación, del pueblo y desde luego de las cortes generales o el Congreso. Es una forma de decir que sabemos o que saben en España que se le jura lealtad al rey, pero también a la Cámara de Diputados, a las personas que hacen las leyes. Esto es parte de la constitución de 1978 que instauró Juan Carlos I después de que se reinstaura la monarquía tras la dictadura del franquismo. Interesante además porque dentro del discurso de doña Leonor, ella dice pido a los españoles que confíen en mí. Así es. Aquí estamos hablando de una monarquía constitucional. Por lo tanto, ella no pide que le sean leales como se hacía antiguamente. A partir del siglo XIX ya no se juraba o ya no se comprometía a un rey, a la curia o al clero, sino pues a la nación. Y esto es muy relevante porque al cumplir los 18 años, pues el heredero, el príncipe, en este caso princesa de Asturias o regente, se pone al servicio del pueblo. Y es muy curioso, Gaby, comentar que el rey cuando se proclama hace este mismo juramento de servir a la nación y lo hace frente a los diputados, al Congreso, porque se está comprometiendo a cumplir las leyes. ¿Qué responsabilidades representa haber hecho este juramento? Pues representa ya un papel más activo de la princesa de Asturias, Leonor, que recientemente hizo su servicio militar, que también juró lealtad a la bandera y ya la pone en un momento en el que los actos oficiales van a ser más allá de los ceremoniales conocidos, como en la entrega del premio princesa de Asturias, por ejemplo. Esto significa que se va a involucrar ya mucho más en las labores constitucionales junto con su padre, quien dijo no estará sola en este camino. Y es interesante, además, que la presidenta de las Cortes, la señora Armengol, le dijo es un momento importante ver a una joven que representa la modernidad. En tiempos que además son convulsos, Gaby, sabemos lo que vive el mundo, sabemos que estamos rodeados de guerras y que además hay mucha polaridad global sociopolítica que parece casi que es una moda del mundo en este momento político. Y ver a una joven comprometiéndose a los 18 años con su país, pues también da un poco de esperanza en general en la vida. Ver a alguien comprometiéndose a llevar un país en su momento. Creo que eso es lo rescatable y lo bonito más allá de si no somos españoles ni monarcas. Para cerrar, háblame de las simpatías, los ecos que tiene la sociedad, la monarquía española. No sé qué tan comparable es, por ejemplo, con cómo la reciben a la monarquía, a la británica. Pues las monarquías del continente o de Europa, fuera de la Gran Bretaña, pues son muchísimo más, tienen un perfil más bajo. Son monarquías constitucionales poco ceremoniales. En Reino Unido la ceremonia es importantísima y además hay que tomar en cuenta que es una constitución no escrita. Son puras actas. Lo que hay son actas. Entonces, al no haber una constitución escrita, pues también hay muchas actas y muchas leyes antiguas que simplemente se siguen ejecutando. En el caso particular de España, Leonor es el miembro más popular en este momento. Esto es una encuesta que ayer se publicó, que está en todos los diarios de España, en el que ella tiene el 69% a favor de la popularidad. Es decir, la gente está cómoda, está contenta con tener a una joven princesa como futura reina, a pesar del momento convulso político que se vive en España. Y nada más, pues para que veamos que la grilla sucede en todos lados, pues 50 diputados que están a favor de Pedro Sánchez y no con Feijo no acudieron hoy. Es decir, hay muchas cosas simbólicas también de poder político alrededor con las que tendrá que lidiar Leonor. Todavía muy pequeña, pero ya consciente de sus responsabilidades y que además es una mujer, una chava que ha demostrado que tiene personalidad, que tiene sus propias ideas, a sus formas de enfrentarse, a los temas familiares y también el temple que ha mostrado en ocasiones públicas. Es de momento muy popular y creo que eso le conviene mucho a la monarquía española constitucional para mantenerse en tiempos tan difíciles.